Ahora no es mala como esas villanas de las telenovelas, mamá. Margarita me lo ha contado. Ellos se quieren mucho. Y son muy felices. Y aunque yo adore a Rodrigo, mi amor sale sobrando. Lo que se le ofrezca, ya sabes, tolla sus órdenes. El lobo cambia de pelo, más no de mañas. Mariana, te has ganado la confianza de la familia. Ojalá mi hermano Rodrigo tuviera de asistente a alguien como tú. Abuelita, tenemos que ir. Ayuda, ayuda. Gracias. Mariana, ¿de cuál rama de los francos es tu familia? No te preocupes. Cuando la abuela conoce a alguien, tiene la costumbre de investigar su árbol genealógico. ¿Cómo se llama tu papá? Ah, mi papá se llamaba Mariano. Ay, así como yo. Uy, pero hace ya mucho tiempo que murió. Ay, cómo lo siento. Bueno, vámonos, abuelita. Hasta luego, Mariana. Hasta luego. Un placer, ¿eh? Mamá, ¿qué tanto le decías al asistente de Aarón? ¿Tú qué crees, tío? ¿Tú qué crees, tío? Le estaba preguntando por sus apellidos. ¿Y qué descubriste? Que Mariana proviene de una muy buena familia y merece toda nuestra confianza. Muy bien. Vámonos. Adiós. Adiós, tío. Adiós, mi amor. Adiós. Adiós. Mucho cuidado con Mariana, porque si llegas a descuidar a tu esposa, perderás todo mi apoyo. Fue humillante, Isa. Todos me quitaron su apoyo. ¿Yo qué pensé que Aarón la iba a despedir? Ah, no. Resulta que la nombra su asistente personal. Minerva, voy a darte el mismo consejo que siempre me diste con Rodrigo. Ten paciencia. No, no puedo, no puedo. Ay, tranquilízate. Hazlo por tu bebé. Por mi bebé. Ay, por favor. Estoy segura que si no estuviera embarazada, Aarón ya se hubiera divorciado de mí. Minerva. Buenas noches. En estos momentos, tu hijo debe ser tu fuerza. Bueno, te llamo luego. ¿Qué dice Minerva? Sigue atormentada por la secretaria de tu primo. Eso confirma las sospechas de Minerva. Que Aarón tiene amores con Mariana Franco, su nueva asistente. ¿Asistente de la dirección? Así como lo está oyendo, Clarita. Ay, voy a servirte la merienda y me cuentas todo con pelos y señal. No, 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 es que no tengo hambre, ma. Estás como Violeta Miravalle, la de Triunfo de Amor. ¿Te acuerdas que la nombraron gerente de la empresa donde trabajaba? Sí. Y al saberlo, dejó de comer un mes. Sí, bueno. Pero no todas fueron buenas noticias, ma. ¿Cómo así? ¿Te acuerdas de la señora Pilar? La esposa de don Amador. Sí, sé quién es. Bueno, pues, es que ella se agarró a hacerme un montón de preguntas. Que de qué familia Franco era, que cómo se llamaba mi papá. Sí, 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 ríase, Clarita. Al fin que la bronca para quitarme a esa señora de encima nada más fue mía. Y me late que va a seguir insistiendo con eso. Es ahí donde me entra la angustia porque... Pues porque me pueden descubrir. Ay, Gaviotita, no te vayan a meter a la cárcel. No, 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 toco madera. Mira, voy a solucionar este problema de tajo. ¿Y cómo, pues? Legalmente me voy a cambiar de nombre, ma. ¿Qué? Teresa Hernández y Gaviotta quedan enterradas en el olvido. Ahora voy a ser Mariana Franco. Pero por todas las de la ley. Mi amor. ¿Sigues enojado conmigo? Es que no voy a poder dormir si sigues así. Me tienes harto con tus celos enfermos. Has llegado a que tenemos insoportables, mi nera. Ahora hasta a mi familia las partícipe de tu maldita paranoia. Pero... ¿Pero cómo quieres que estés si no me das mi lugar? Estás a punto de colmar en paciencia. ¡A punto! ¡Shh! Baja la voz que el bebé se angustia. Piensa que su papi está enojado con su mami y se pone muy inquieto, ¿sabes? Dele algo para que se tranquilice. Buenas noches. Ya. ¡No! Hija, ¿en qué piensas? Recordaba mi viaje a Valle No me has dicho con quién fuiste ¿De verdad quieres saberlo? Te aseguro que no te va a gustar No me digas que te atreviste a buscarlo ¿Qué quieres, mamá? Tú sabes que Aarón Montalvo siempre, siempre ha sido mi debilidad Hija, soy una mujer de amplio criterio Pero ahora Aarón es un hombre casado Sí, casado Y su mujer está esperando un hijo ¿Ya sabiendas de eso saliste con él? ¿Cuál es el sentido, Pamela? Hace tiempo decidí desaparecer de su vida Ahora tuve el impulso de verlo, sí, es cierto Y no me arrepiento Ni siento remordimiento alguno Hija Yo entiendo que por tu condición actúes por impulsos Pero con Aarón puedes salir lastimada Él ya tiene una vida hecha Ay, Pamela, yo no quiero que sufras No le agregues a tu existencia otra complicación No tienes nada de qué preocuparte No pienso volverlo a ver jamás A ver hasta lo indecible para que me llegues a amar con la misma pasión Que sentiste por la odiosa jornalera ¿Y a usted qué le pasa, Gavetita? Nada ¿Nada? No me diga mentiras Nadie chilla por nada ¿Qué me está ocultando? Es que soy una taruga Soy una taruga Nunca voy a dejar de serlo, mamá ¿Cómo así? Llegué a donde llegué No se me va a quitarlo atarantada de siempre Es que yo no sé por qué no aprendo, mamá ¿Pues qué fue lo que pasó? No quería preocuparte hablándote de esto Pero es que si no lo hago me empacho Hoy tuve que comunicarme con Rodrigo en la hacienda Pues no quedamos Que sí va a estar sosiega Pues sí, pero fue orden de mi jefe Su esposa me contestó Hoy cuando le decía Mi amor Te llaman por teléfono Ahora no me cabe la menor duda De que Rodrigo siempre me engañó Esto de que no tenía nada que ver con su señora Que no la tocaba Que no le hacía nada Fue puro cuento, mamá Acuérdese lo que le pasó a Ángel Ubaldo En Pasiones Lejanas Sí Lo tenían bien chantajeado, ¿verdad? Es que esa mujer era muy mala Isadora no es mala Como esas villanas de las telenovelas, mamá Margarita me lo ha contado Ellos se quieren mucho Y son muy felices Y aunque yo adore a Rodrigo Mi amor sale sobrando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!